Bueno amigos que tal como están? Ignoren mi espinilla, fíjense que hoy pues nada más vengo a contarles que mañana, mañana domingo estaremos allá en Catocha, en el campo, ustedes ya saben que el Quebracho, dos equipos del Quebracho pues ganaron y pasaron a lo que es semifinales y mañana se van a enfrentar entre ellos mismos. Si se pudieron dar cuenta, estuvimos pasando en el canal de nosotros de todo un poco chapín, la transmisión de los dos partidos que jugaron los equipos del Quebracho en cuartos de final, se pudieron dar cuenta que los dos clasificaron y mañana, la noticia que les quiero dar es que mañana, mañana muchachos estaremos pasando el partido de semifinales del Quebracho, el caso es que ya uno de los dos va a pelear en el primer lugar y el otro equipo pues va a pelear también el tercer lugar y mañana a las dos de y media, a una estaremos ya llevándonos a ustedes la transmisión, así es que los invitamos a que no se pierdan esta transmisión, va a estar interesante ver este partido y más sobre todo porque es gente de acá del Quebracho, gente nuestra y mucha gente, mucha afición, los va a ir a apoyar. Yo me imagino que eso se va a ver sumamente increíble, ver todo aquel grupo de personas del Quebracho, del Roblarra, dándole el apoyo y muchos no saben a quién irle, hay dos equipos, uno se llama Football Club Quebracho y el otro solo de Quebracho. Y la verdad es que muchos, como en mi caso, estamos indecisos, mañana solo vamos a transmitir, a apoyar al que gane, porque los dos son de acá de la aldea y el que gane, pues es el que va a jugar la final y siempre vamos a apoyar ahí a cualquiera de los dos. Y así como les digo que mucha gente no está aún claramente a qué equipo le va, solo ellos van a ver y van a apoyar al que gane. Así es que es todo mi gente y los esperamos mañana a eso de las doce y media a una aproximadamente y ahí estaremos llevándoles a ustedes esta su humilde transmisión y ya saben, ahí siempre me apóyen, no es mucha buena onda, se les aprecia mucho, se cuidan y nos vemos mañana.